Este es el nuevo Audi TT RS Iconic Edition, y es un poco como usar un vestido muy bonito y elegante a tu baile de graduación. Porque este es el final de una era para el Audi y el TT. Es el último TT, y para marcar la ocasión, han hecho una super versión. Ahora en este video les diré todo acerca de las mejoras en el exterior, el interior, les diré lo que se siente al manejarlo, también les voy a decir lo bueno que tiene, lo no tan bueno, y por supuesto lo voy a lanzar, para ver qué tan rápida es en realidad, de 0 a 100 km por hora, porque soy Matt Watson, y están viendo Car Wow. Empezaré ese video al hablar del motor, y las mejoras que le ha hecho Audi. Así que es un 5 cilindros turbo de 2.5 litros, que genera 400 caballos de fuerza y 480 Nm de torque. Espera un minuto. Esos son los mismos caballos de fuerza y torque que el TT RS normal. ¿Audi no le hizo nada al motor? No. Iba a ser el último... Sí, no le hicieron nada. Ah, pero bueno. Impulsa las cuatro ruedas. Vi a un sistema de tracción integral Haldex, y una caja automática de 7 velocidades y doble embrague. Estoy un poco decepcionado. Ah, sí hay una cosa. La velocidad máxima del coche es de 280 km por hora. El TT RS normal. Su velocidad máxima está limitada a 240 km por hora. Eso no sirve tanto. Pero bueno, sigue siendo rápido. Y averiguemos qué tan rápido es exactamente... Lo voy a lanzar. Audi dice que el TT RS hará el 0 a 100 en 3.7 segundos. ¿Cuál es la realidad? Micronauter especial lo revelará todo. Rápido. Listo. Así de fácil. 3.66 segundos. Es una locura lo fácil que es y lo bien que se lanza. Y tal como el TT RS normal, la edición Iconic tiene frenos mejorados RS. Así que enfrente tienes discos de 370 mm sujetados por pinzas de 8 pistones. Aunque sí se fueron por lo barato los frenos de atrás. Tienes discos de 310 mm sujetados por una pinza de un solo pistón. Pero bueno, veamos cómo es el desempeño de estos frenos. Prueba de frenado. Veremos qué tanto tiempo le toma parar desde 100 km por hora. Tiene que hacerlo en menos de 34 metros en realidad. A ver qué pasa. Aquí vamos. Menos de 34. ¿Y qué dice el cronómetro especial? ¡Y sí, lo hace! 33 metros. Eso está bien. Comparado a la Audi TT normal, la versión RS está más cerca del suelo, con una suspensión más rígida y también tiene barras estabilizadoras más gruesas. Y la edición Iconic viene con amortiguadores adaptativos como base. Pero esa es la única mejora que le ha hecho Audi a este chasis. No le han cambiado ninguna otra cosa. Y tal como con el motor, no se han molestado en desarrollarlo aún más. Para este último modelo de celebración. Eso es simplemente perezoso. Pero bueno, llevémoslo a dar una vuelta. Y esperemos que al llamarse la edición Iconic, el que tenga algunas mejoras al exterior, lo haga sentirse mejor para manejar que el RS de serie. ¿Quién sabe? Ok, veamos cómo es manejar esto en un camino de curvas. Así que lo tengo en modo Dynamic, modo manual para la caja de cambios, la estabilidad en modo Sport. Eso lo permitirá moverse un poco más ágil abajo de mí. Y les digo algo, este sistema de tracción integral ciertamente controla la potencia cuando le pisas en una vuelta. La suspensión en este modo Dynamic es un poco más firme en estas pésimas calles británicas, así que voy a ir a modo individual y fijaré todo en Sport excepto por la suspensión que está en Comfort. Debería estar mejor. O podría hacerlo inclinarse más en las vueltas, pero acepto mejor eso que los baches. La dirección es bastante precisa en esto, pero es todo acerca de esa atracción. Sí, muy bueno. Muy ágil. Lo puedes forzar al límite en un camino de curvas, absolutamente que sí. Y los frenos también te dan mucha confianza y se siente como un coche muy estable y preciso para manejarlo en una calle angosta británica. A velocidades bastante alarmantes. Y la caja de cambios también es buena. Jala de las paletas y los cambios son instantáneos. Muy buenos cambios arriba. Y también en los cambios de abajo. Aunque hay una cosa con este motor. Mientras que me gusta el sonido y tiene un gran desempeño, a veces te encuentras a ti mismo en un hoyo de demora de turbo. El motor en esto tiene que estar girando para sacarle el máximo provecho. Y pensé que iba a tener un poco más de torque a bajas revoluciones, así que tienes que forzarlo bastante. ¿Saben qué? Creo que el motor en el Mercedes AMG A45S se siente un poco más balístico. Nunca pensé decir eso. Ahora, si quieren ver mi reseña a fondo de ese coche, denle clic ahí arriba, siguen el link abajo en la descripción. Pero, fuera de eso, me encanta este motor. Como esa ligereza que tiene con esos cinco cilindros. Ah, Dios mío, iba muy rápido por ahí. Wow. Y si te encuentras alcanzando el tráfico muy, muy rápido. Es un problema con todo este desempeño. Se podría decir que es demasiado desempeño. Pero eso solo sería estúpido. Es la cantidad correcta de desempeño. Incluso el que sea que diga que el TT RS no es un coche divertido de manejar, está absolutamente mal, porque sí lo es. Aunque acepto que no es tan preciso como un Porsche Cayman GT4, pero aún así muy bueno. Aún así muy, muy bueno. Ah, es un día triste que sea lo último del TT RS, de verdad que lo es. ¿Y ahora qué van a hacer después? Bueno, lo que sea que hagan, será eléctrico. Adiós, cinco cilindros. Y ahora tenemos que hablar del precio. Verán, esta edición Iconic del TT RS cuesta 88.000 libras. Esas son 27 libras más que el precio inicial del coche de serie. Y cuando consideras que no tiene ninguna mejoras mecánicas, ¿por qué estás pagando por ese dinero extra? Averigüémoslo. Empecemos atrás. Con la mejora más notoria, este enorme spoiler. Es el más grande de cualquier otro TT. Está hecho de fibra de carbono. Y tiene un diseño de cuello de cisne. Para los puntales del spoiler. Sí, eso es muy agresivo. Yéndonos aquí abajo, modificaron el difusor trasero, así que es más prominente. Y tenemos fibra de carbono aquí, en esta parte inferior. Y unas alitas aquí atrás. Yéndonos a los costados, tiene rines de 20 pulgadas, como en el TT normal. Sin embargo, ahora están pintadas en negro. Y también tiene esa Iconic Edition escrito ahí. Me recuerda como cuando los fanáticos de coches tienen su cuenta de Instagram ahí. O tal vez hay que agregar el símbolo antes de eso. Yéndonos más hacia los costados, tenemos faldones laterales extendidos. Espejos de puerta en negro. Y después, en el frente, estas pequeñas canards. Y un splitter frontal extendido. Y aún más fibra de carbono ahí adentro. Y los faros LED Matrix como base. Y eso es todo. Ah, y también hay cambios adentro. Aquí en el interior, la edición Iconic viene con el paquete RS como base. Pero con una diferencia muy única. Verán, mientras tienes costuras, como parte del paquete RS, aquí y aquí, y en los tapetes, normalmente serían rojo. En este coche, como pueden ver, las costuras son amarillas. Y eso es todo. Eso es literalmente todo. Ah, no miento. Dice Iconic Edition ahí. Y hay algo especial arriba de la palanca de cambios. Pero no los dejaré ver eso todavía. Pero vale la pena esperar. Pero ahora sí, eso es todo. No se siente que valga esos 27 mil libras extra. ¿Verdad? Déjenme mostrarles algo más de este coche. Que son exactamente igual que el TTR ese normal, pero vale la pena conocerlas. Hay unos asientos traseros con puntos Isofix. Pero este no es un lugar particularmente feliz. Para ser justo, este coche es mejor llevando cosas que gente. Tienes un baúl bastante práctico. Así que tiene una capacidad de 305 litros. Una puerta de baúl muy útil. Y puedes bajar estos asientos traseros inútiles. Miren eso, un montón de espacio. Esto me gusta. Es más práctico que un Porsche 911 Carrera. Aunque es casi igual de caro que ese coche. Incluso por unos 9 mil libras extra, podrías tener un Porsche 911 Carrera. En vez de este coche. No se tiene que pensar mucho eso. Y eso me lleva a 5 cosas molestas del TTRS Iconic Edition. La vista de la ventana trasera del Audi TT es muy buena. Sin embargo, es una lástima que el ala enorme en este TTRS Iconic bloquea tu vista ligeramente. Se nota que este coche es bastante viejo. Porque mientras que viene con control crucero, ningún control crucero con asistente de carril y radar para mantenerte a una distancia segura del coche de enfrente está disponible. El RS Iconic puede que venga con escapes deportivos como base. Desafortunadamente, todavía tiene el limitador suave del RS normal en 4000 RPM. Suena como si estuviera aspirando. ¿Les gusta la pintura nardo gris de Audi? Espero que sí, porque es el único color disponible para el RS Iconic Edition. Como el TTRS está basado en una plataforma más vieja que la actual RS III, no tiene el diferencial trasero tan inteligente de ese coche, que tiene un modo drift. No hay ningún modo drift aquí. Miren, no está ahí, diferencials por trasero. Sin embargo, eso me lleva a 5 cosas geniales de este coche. Y el hecho de que todavía puedes personalizar los ajustes por de este coche. Así que puedes ajustar el motor y la caja, la suspensión, la dirección, el diferencial 4, y el motor, tal como tú quieras, para que puedas combinar esos parámetros. Hay puntos Isofix en el asiento del copiloto, aunque no estoy tan seguro que haya espacio para un bebé grande. En este asiento. Este coche viene con un sistema de sonido Bang & Olufsen como base. Y es totalmente maravilloso. Tal como un Rolls Royce de la Iconic RS, tiene tapas de rines que se nivelan solos. Miren, cuando vas manejando, el logo Audi siempre está del lado correcto, hacia arriba. ¡Brillante! Este es un coche único. Solo 100 serán fabricados. Este es el número 31 de 11 que vendrán al Reino Unido. Estas cosas serán coleccionables. Finalmente, veamos cómo es este TTRS al manejar todos los días. Cuando vas por la ciudad. Porque también tienes que rendir en ese departamento, así como en el departamento de desempeño, ¿verdad? Yo diría que si quieres comprar uno de estos, necesitas amortiguadores adaptativos. Y estos vienen de base, en esta versión en particular. Porque sí ayudan a alisar los baches cuando tienes el coche en modo confort. Y aún así, se sigue sintiendo tenso, como un coche muy deportivo. Otra cosa que lo hace sentirse como un coche muy deportivo, son los frenos. Que son bastante sensibles y poderosos, así que tienes que estar muy consciente de tu pie derecho. Si no, se puede sentir muy brusco. Los frenos del Porsche Cayman son más progresivos. Hablando del Porsche Cayman, ese tiene un radio de giro de 11 metros, que es lo mismo que en este TTRS. ¿Lo podré hacer en una sola vuelta? ¿O voy a causar un caos absoluto? Da vuelta, da vuelta, activemos los sensores. Vamos. Vamos, hazlo, hazlo. No, no, ese spoiler ya salió. Hazlo, 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 hazlo. Ya estuvo muy apretado. Oh, esa cámara de reversa es muy práctica. Aunque prefiero tenerla ahí que ahí. Solo como tradicionalmente ahí. Pero bueno, salgamos de aquí, esa fue una demostración absolutamente inútil. Porque hasta un taxi de Londres batallaría para hacer la vuelta ahí. Pero bueno, sigamos con la visibilidad, porque para un coche deportivo es muy muy bueno. Una gran vista hacia adelante, unos espejos de puerta de tamaño decente, mejor que un Porsche Cayman, seguro. Y un BMW M2. Aunque este coche está basado en un Golf, que es aún más práctico, con mejor visibilidad. Así que tomaron ese coche y lo hicieron ligeramente peor. Pero para lo que es, sí, muy buena visibilidad. Y la caja automática está muy bien en la ciudad. Aunque cuando vas a bajas velocidades, cuando maniobras, vean, puede sentirse un poco como... Brusco. No suave. Como la caja automática de convertidor de par, que viene en el BMW M2. Porque este es un sistema de doble embrague y pueden... Como... Parecer un poco menos bueno para acelerar. En cuanto a suavidad, claro. Eso es muy interesante. Tengo Stop Start. Y normalmente me desespera al accionarse, pero no lo hizo. No quería hablar de eso, pero ahora no me dejará criticarlo. ¿Por qué no funciona Stop Start? Ok, lo voy a probar otra vez a ver si lo hace. ¿Puedes hacerlo? Ahí está. Se paró. Lo hice esa vez. No lo hizo antes. No sé por qué. Así funcionan los Stop Start. Son impredecibles. Así que... Yo generalmente lo apago. Y acepto el hecho de que... Voy a reducir mi economía ligeramente. Hablando de eso... Audi afirma que este coche va a promediar... Alrededor de 11 kilómetros por litro... Este de hecho logró... 8 kilómetros por litro. Aunque desde que lo manejo, ahora cayó a 7. O tal vez sea porque estoy activando el Stop Start. Sin embargo, yo creo que si vas en una autopista y vas rápido... Te acercarás a 10. Tal vez no más que eso... Pero... Sí, cerca. Irónicamente, esa es una economía similar a la que obtenía... De mi Audi S8. Y ese es un coche más grande... Mucho más pesado... Con... Un gran V8 de 4 litros. Ahora para ver mi reseña a fondo de ese coche... Y lo que era vivir con él... Y para averiguar más de mi coche nuevo... Denle clic ahí arriba... O siguen el link abajo en la descripción. Ahora vayamos a un camino más rápido. A ver cómo es esto cuando vas en la autopista. Y voy a 60. Le voy a pisar. Un poco de pausa... Y... Sí, directamente sale. Y esos son 112. Un poco de pausa... Tengo el coche en sus ajustes auto... Que debería adaptarse a tu estilo de manejo. Y cuando le piché por primera vez... Le tomó un tiempo despertar a la caja de cambios... Y hacer el kickdown en las marchas... Pero después, una vez que lo hizo... Este coche simplemente voló. De verdad que lo hizo. Algo que estoy notando ahora que vamos a 112. Hay bastante ruido de calle con esas llantas tan grandes... Y un sonido muy molesto... Del viento. Como por aquí. Es constante, justo en mi oído. Eso me hartaría en un viaje más largo. Y es una lástima... Porque si no... Generalmente está bien. Aunque creo que como resultado de eso... El BMW M2 es ligeramente mejor... Como auto de diario. Denle click ahí arriba... Sigue el link abajo en la descripción... Para ver mi reseña a fondo... De ese coche. Entonces, ¿cuál es mi veredicto final... Del Audi TTRS Iconic Edition? Deberías evitarlo, considerarlo, agregarlo a tu lista... O deberías ir enseguida a comprarlo. Bueno, a mí me gusta bastante el Audi TTRS... Pero creo que deberían evitar... Esta edición Iconic. Porque es demasiado dinero... Por muy pocos extras. Pero bueno... No puedes comprar uno... Porque ya se vendieron todos. Ah, de hecho sí hay uno disponible... En internet que encontré usado. Ese cuesta 94 mil libras. Así que está costando 6 mil libras más. Gracias. 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 Gracias.